No tiene nada que ver una situación con otra. A ver, cuando tú contraes matrimonio, primero te exigen demostrar que estás soltero, que no tienes otro vínculo, un requisito que tú tienes que acreditar. Y segundo, cuando te casas, contraes determinadas obligaciones con la persona con la que te estás casando. O sea, que no es un paso baladí en la vida, que tiene consecuencias jurídicas. Y entonces, ahí yo no recuerdo que en el año 2005, aunque yo estaba muy de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, pero no recuerdo que esto fuera un motivo de discusión, y muchísimo menos en realidad, si solo se opuso al Partido Popular. Todo el resto de la sociedad estábamos de acuerdo y estábamos reclamando esto.